hola qué tal en la tarde de hoy te voy a enseñar lo que está dentro de mi mochila porque why not ok vamos a empezar con los bolsillos de afuera en el bolsillo de afuera número uno pues tenemos un lavaliel que siempre es muy útil un pocket knife muy importante para abrir las cosillas y te resuelve muchas veces necesitas hacer algo pues aquí está esta cuchilla es interesante porque yo me la compré en budapest así que tiene grabado aquí el escudo de budapest el nombre de la ciudad y por supuesto el nombre del país hungría ok entonces aquí también tenemos algo muy útil esto es de small rig de todas formas todos los small rig cages y todos los accesorios pues tienen este tipo de tornillos y entonces pues esto tiene todo lo que tú necesitas para poder trabajar con los cages y con los accesorios muy bien entonces en el bolsillo de afuera pues tengo también una mascarilla nunca sabes cuándo vas a necesitar cuando una persona empieza a toser y estornudar incontrolado incontrolablemente al lado tuyo pues bueno saber que tienes una mascarilla cerquita pero en adición a eso pues también tengo un color chart o tarjeta de color y esta tarjeta de color muy buena utilizar para la corrección de color verdad cuando terminas y empiezas a editar el vídeo por producción que la parte de atrás pues tiene un para balancear cuando estás debajo del agua así que en algún momento en mi vida estoy debajo del agua firmando pues voy a llevar esta tarjetita que dicho sea de paso es a prueba de datos vamos a movernos ahora al compartimiento interior del exterior y aquí pues tenemos varias cosillas interesantes por ejemplo tengo un strap de peak design esto es altamente recomendado este sistema súper útil porque como pueden ver no lo tengo ahora mismo instalado en la cámara pero en cualquier momento sencillamente lo pones en los clips clac clacs y estudia así que me gusta mucho este y además de eso pues muy bonito creo yo el acabado y el terminado que tiene por supuesto también tengo un compartimiento para las baterías todas las baterías que puedes tener para mis cámaras es una nz100 de sony y las cámaras que tengo pues se benefician de una batería bastante dura bastante dentro de esa cámara y en adición a eso pues tengo espacios para las tarjetas sd un poquito incómodo llegar a esto pero pues y por supuesto tengo un slot también para el ssd que utilizo para el monitor ninja que es ahora mismo lo estoy utilizando ahí así que pues no puedo enseñárselo pero aquí es donde iría el ssd de 512 gigabytes todo lo que necesito realmente de hecho el que estoy usando ahora llevo un tiempo bastante largo filmando con él y todavía aquí vamos ahora al interior de la mochila bueno no todavía tenemos dos bolsillos en la parte de afuera tengo un bolsillo para mis filtros freewell este filtro que tengo de freewell es un nd variable nd neutral density densidad neutral y lo que me permite es filmar en un entorno como éste donde hay mucha luz mucho sol es bien brillante y la única manera que puedo filmar con los settings que necesito en la cámara es utilizando uno de estos y como ven viene un estuche diría que regular aquí es donde descansan los filtros que de nuevo tengo instalado en esa cámara interesante que esa cámara este filtro viene ya con un mist filter así que son dos filtros en uno tiene el mist que le da cierto estilo al vídeo y también tengo el nd así que son dos filtros en uno esto es variable de 1 a 5 stops en la cámara pero vamos ahora al interior y aquí pues tengo hablando de filtros otros filtros estos son filtros de knf concept estos filtros usualmente yo no los compraba de knf porque eran baratex y normalmente cuando hablamos de baratex nos referimos a que te baja de poca calidad pero ellos ahora sacaron su serie nano x nano x y estos son de mucha mucha mejor calidad calidad y así que tengo dos de estos filtros tengo uno que es un uv sencillamente para proteger el lente una buena idea no tiene tinte ultravioleta así y este es el estuche donde puedes guardar el filtro cuando lo estás usando por supuesto en la cámara ahora mismo está puesto y está puesto ahí en la cámara el 90% de las veces no lo quito porque de nuevo pues es clear y está haciendo un trabajo de proteger el dente más que nada lo saco de ahí cuando instalo este segundo lente que es el que les quiero mostrar ahora de nuevo de knf y este también es un variable andy así que de nuevo en variable porque te da de 2 a 6 tops en este caso y no tienen best así que si en un momento no quiero grabar con mist con ese tipo de efecto en la película pues entonces utilizo estos filtros y estos filtros están bastante interesantes más adelante voy a hacer un vídeo dedicado a este tipo de filtros en adición a eso pues tengo unos micrófonos wireless inalámbricos y estos que estoy utilizando son los micrófonos 5 wireless son estos que estoy utilizando ahora mismo y el estuche el kit viene para dos personas está bueno si estás haciendo una entrevista tienen dos personas que quieren instalar un sistema wireless que también utilice el avaliere porque se utiliza el avaliere también o sencillamente lo puedes colocar así que se ve bastante feo yo me lo pongo porque solamente ustedes están mirando pero le puedes poner un avaliere bien puesto discreto y se escucha bien calidad del 5 en una escala del 1 al 10 yo diría que es como un 7 así que tampoco es lo mejor del mundo pero es baratito y resuelve en adición a eso pues tengo por aquí muy útil esto un power bank para una batería para darle power a tus equipos no solamente puedo cargar equipos con esto sino que también la puedo conectar directamente a mi cámara por medio de un cable usb-c y puedo estar utilizando la cámara con este power bank un bolsillo extrapeado ahí al trípode como quieras utilizar muy muy útil este lugar donde generalmente va mi átomos ninja 5 y me gusta ponerlo dentro de este estuche citó microfibra de zag no sé exactamente cómo yo conseguí esto pero es lo que tengo para guardar ahí mi ninja y por supuesto todos los todas las cablerías y todo lo que tú necesitas para conectar el ninja file a un outlet de corriente si fueras a utilizarlo este lugar es donde nos generalmente va a mí esa cámara que estoy utilizando para filmar ahora mismo que es la sony alfa 6600 la dejó montada con su lente que es un tamron 1770 y la pongo en este lugar ahí por acá pues también tengo un como se llama esto un light meter de secón y este para medir la exposición y asegurarme de que estamos correctamente expuestos en adición a eso pues también tengo un lente este lente es el ps y es un lente que utilizo con mi alfa 6600 y un lente de robicón rockin on rockin on rockin on de 12 milímetros este es un f 2.0 apertura f 2.0 así que es bastante bastante rápido para este tipo de lente para el ps y y pues vamos a lo que venimos en este caso tenemos por aquí también la cámara principal que de nuevo no es la que estoy utilizando para filmar esto pero en mi cámara principal que en la sony alfa 7 mark 4 y como vemos aquí en esta camarilla pues tenemos un tamron 2875 f 2.8 también tengo un half cage de small rig de nuevo no es un cage completo porque realmente no me hace falta una jaula que sea tan grande y tan pesada porque cuando en lo que tiene que ver con rigging nos no me vuelvo loco poniéndole accesorios y cosas encima de la de la cámara me gusta tener un una configuración bastante liviana y la razón principal es porque pesa menos tanto para mí si decido hacer hand holding me voy handheld o si utilizo el tiempo pues obviamente es más fácil cargar un tiempo con una cámara menos pesada el tiempo que utilizo el manpro 300 x m es un sistema modular y más adelante voy a hacer un pequeño review de este tipo de tiempo bueno pues mi gente eso es lo que yo tengo en este momento en mi mochila así que más quería darle una trillita para mostrarle algunas de las cosillas que hacen posible esos hermosos films que ustedes ven de porta del sol films así que por el momento eso es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy espero que lo hayan disfrutado si no pues perdiste el tiempo o peor perdí yo el tiempo pero de todas formas gusto verte y hasta la próxima